¿Qué es Lucho Aguilar? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bien. Bueno, preguntarte un poco de qué se trata este documental que acaban de estrenar con tanta importancia en la provincia de Mendoza. Bueno, mirá, nosotros estuvimos, surgió la idea, si bien venimos reflejando, así como ustedes y otros medios alternativos reflejan lo que pasa entre los trabajadores y las trabajadoras de la industria vitivinícola, es algo que está bastante oculto, ¿no? Digo, más allá de, cuesta mucho que se conozca a nivel, por ejemplo, acá en Buenos Aires o en otros lugares, es lo que hay realmente, ¿no? Detrás de todo ese laburo, de lo que se vende, todos vemos las publicidades y demás. Y bueno, la idea era ayudar a sacar a la luz, seguramente con otros medios que lo hacen, no sé si pudieron ver, cuentan que sentía que los esconden, ¿no? Como que le dan vergüenza a los dueños de las bodegas y demás, y ellos lo sienten en la vendimia, también cuando se hace la publicidad de los vinos, y la idea era ayudar a sacar un poco esa realidad, y por eso hicimos lo que nosotros les decimos un documental urgente, que era tratar de hacer algo con un poco de profundidad, que las denuncias que a veces se conocen, ¿no? De las situaciones de trabajo y demás, y tratar de hacer un material que pueda explicarle a cualquiera que por ahí no conoce, fuera de Mendoza, cuál es esa situación. Así que, bueno, estuvimos en Mendoza, recorriendo toda la zona, ustedes conocen, ¿no? Del este, bueno, la zona de Maipú, donde hay muchas bodegas, también todo lo que es la Ruta 40 por el Valle de Uco, el Cordón del Plata y demás, hasta llegar a, también pasando por Agrelo, y a través de eso, tomando una estructura, que nosotros pensamos, no pudimos armar un guión, pero es una estructura que implicaba tratar de reflejar un poco las condiciones de trabajo, también los contrastes, que si querés después te comento, fue una de las cosas que más me impactó, más nos impactó, y luego también el proceso de organización que no, que vive en este, que se vive también en ese sector, porque no es solo denuncia y demás, sino que también es interesante lo que está pasando con esos trabajadores y trabajadoras que se ponen de pie, ¿no? Bien, la verdad que sí, y en el documental pudimos ver algunos avances que fueron publicados justamente por la Izquierda Diario, se ve que entrevistaron a referentes muy importantes de la lucha, ¿no? El sector acá de trabajadores y trabajadoras vitivinícolas, de las viñas, tienen una trayectoria muy grande, y esta es una época también importante para visibilizar, ¿no? la lucha, porque estamos próximos a festejar la vendimia, esa fiesta nacional acá de Mendoza, y bueno, por ahí si nos podés contar estas cosas, ¿qué fueron descubriendo en el camino? ¿Qué les llamó más la atención de todo lo que investigaron y pudieron recabarnos en testimonios? Bueno, como vos decís, nosotros nos fuimos con una idea, ¿no?, incluso charlando con las compañeras de la redacción del Diario de Mendoza, pero a medida que fuimos haciendo ese camino, esa ruta del vino de la que tanto se habla, nos fuimos encontrando con cosas que realmente nos impactaban, como vos decís, intentamos hacer un material que sea, por esto de que ellos siempre dicen, ¿no?, que por ahí su voz no se escucha, entonces lo que quisimos es de alguna manera hacer un material que la clave sea la voz, ¿no?, los testimonios, como decías vos, entonces es un documental en el que no hay una voz en off, sino que todo está contado a través de la voz de las y los protagonistas, porque además si los trabajadores en general invisibilizados, las mujeres del vino, mucho más, tanto en la viña como en la bodega, así que, como decís vos, pudimos hablar con algunos de los referentes de la lucha de autoconvocados y también pudimos meternos ahí medio de prepo en alguna finca que todavía se estaba laburando en ese momento el desbrote, y bueno, incluso hay varios testimonios que son durante el laburo y fue muy impactante, porque escuchar desde sus propias voces, si bien uno sabe que es un trabajo que hay mucha precarización, sabe que los sueldos son bajos, sabe que está el problema ese de la jubilación, ¿no?, anticipada, que es llegar a grande y no poder disfrutar los últimos años de la vida, ¿no?, y todo eso en la voz de, como decís vos, de referentes que trabajan hace desde los 10, 12 años en la viña, la verdad que nos impactó mucho y creo que logramos de alguna manera ayudar a sacar esas denuncias, ¿no?, que seguramente ustedes y otros medios lo hacen, nosotros también a veces reflejamos las luchas, pero en este caso pudimos por ahí darle más espacio, ¿no?, un poco más de profundidad. Bien, Lucho, pensando un poco, que sos además especialista en temas laborales y gremiales, ¿no?, ¿qué importancia tiene en un contexto también como en el que estamos en Argentina y también por ahí pensándolo también acá en Mendoza, que la voz de los trabajadores sea la que realmente se escuche y que se pueda cuestionar incluso industrias tan grandes como la vitivinicultura y con tanto peso en la provincia de Mendoza, por lo menos, y también para exportar tanto fuera del país como dentro del país, ¿no?, un comercio muy grande que tienen. Mirá, para nosotros es fundamental, una de las cosas que nos dimos cuenta, como te decía, una de las cosas que nos impactaron fueron los contrastes, ¿no?, que en un momento tratamos de reflejarlo, ¿no?, que es una industria donde hay productos de, como vos sabés, de alta gama, ¿no?, un vino que puede salir 50, 60 mil pesos, como decían ahí los testimonios, y es lo que cobra un trabajador. Bueno, ese contraste, incluso pasar de por ahí un asentamiento, de hacer un kilómetro, de encontrar una bodega de lujo, fue muy impactante. Pero además, como decís vos, lo que a nosotros también nos impactó es el peso que tienen esos trabajadores y trabajadoras, ¿no?, en la industria. Si bien son, en la producción, ¿no?, de Mendoza, son miles de trabajadores que trabajan todos los días, algunos que, bueno, vos sabés, ahora están viniendo para la cosecha, incluso de otras provincias, y son decenas de miles de trabajadores que mueven una de las industrias más, no tengo claro si es la que más genera ingresos, pero sí es una de las más importantes de Mendoza. Así que ver cómo no solo producen miles de millones de botellas por año, sino que también son capaces de paralizar esa industria, ¿no? Ustedes saben que, bueno, en el 2021 hubo una huelga impresionante que además impactó, hoy por hoy en los diarios nacionales se sigue hablando de la paritaria vitivinícola que fue la que batió los récords del año 2021 y fue un proceso de lucha muy interesante donde los trabajadores y trabajadoras pusieron en juego de alguna manera esas posiciones, ese lugar que ocupan en la producción tan importante para Mendoza. Así que eso también nos impactó porque en los trabajadores quedó grabado ese año como un antes y un después. El día que salieron, que se cansaron, que dijeron basta y que salieron, bueno, hicieron una huelga general, se paralizaron las grandes bodegas, usamos material de archivo de los medios principales de Mendoza, que la verdad que estaban todos impactados. Y nosotros también creemos que esa es la clave, ¿no? No solo mostrar las denuncias y demás, sino la capacidad que tienen los trabajadores y trabajadoras, obviamente, no solo vitivinícolas, sino docentes, desocupados, la juventud, para realmente decir, ponerle un freno, ¿no? A todo lo que se vive en cuanto a salarios, a condiciones de trabajo y al ajuste que se sufre. Se sufre y no se muestra, ¿no? Porque Mendoza es una de las provincias más ricas en muchas cuestiones, se muestra el turismo y todo eso, el vino. Y nosotros lo que vimos es que se oculta, ustedes lo saben bien, toda la pobreza que hay en los barrios populares y demás. Así que, bueno, reflejar eso nos pareció muy importante. Y sí, quedamos impactados con la cantidad de trabajadores y trabajadoras y su capacidad de producir, pero también de pelear. Lucho, y te sumo a esta situación también que quienes más la sufren, el tema de la sequía, ¿no? Para procesos productivos como los de las viñas, digamos, y muchos otros, obviamente. Pero que quienes más la sufren, digamos, son los propios trabajadores y trabajadoras que se encuentran en el territorio, ¿no? Sí, sí, seguro. Nosotros estuvimos ahí en septiembre, octubre. Al poco tiempo que volvimos estuvieron las lluvias que afectaron una parte de la producción. Después la sequía, sí, se vive, bueno, tiene también con la cuestión del medio ambiente, cómo se está afectando el medio ambiente, el movimiento global y demás. Y bueno, sí, en la industria vitivinícola se ve mucho cómo afecta. Y los trabajadores, obviamente, son, como decís vos, los que terminan pagando el pato. Porque muchas veces se subsidia, ¿no? Por ahí a las grandes empresas, a las empresas. Muchas veces trabajan al día, ¿no? Y demás son los que más sufren los efectos de la sequía. Hay que ver qué va a pasar ahora con la paritaria que se abre. Ahora ya se está cosechando. La idea nuestra es, además, volver para poder seguir reflejando. Porque como te decía a fondo, que la idea era que salga antes de la vendimia, antes de la cosecha, para poder realmente aportar un poco, ¿no? A lo que está pasando ahí. Y bueno, ahora seguramente va a ser unos meses complicados, ¿no? Creo yo, porque como decís vos, la sequía afecta a la producción. Y bueno, posiblemente también sea una excusa para desoír, ¿no? Los reclamos de trabajadores y trabajadoras en cuanto a salarios y condiciones de trabajo. Totalmente. Bueno, Lucho, no sé si queda algo para agregar, que quieras contar acerca del documental. Pero nos interesa saber y contarles también a las y los televidentes dónde lo podemos visualizar. Y contarles que de paso estamos haciendo gestiones para que también salga por Giramundo Televisión Comunitaria esta producción de La Izquierda Diario. Bueno, primero muchas gracias por ayudarnos a la difusión. Está bueno que por ahí quienes tenemos otra visión del periodismo y demás podamos ayudar a difundir estas voces, estos materiales. Y quería decirte una cosa, porque para nosotros desde La Izquierda Diario siempre tratamos de, por ahí, reflejar estas cosas. Ahora hay un equipo trabajando en el NOA, ¿no? En Tucumán, Jujuy, para reflejar la situación de los trabajadores del azúcar y del limón. Y este material, bueno, que hicimos con compañeras de La Izquierda Diario de Mendoza y también con tres realizadoras que, la verdad que hicieron un material, yo soy más del palo de la gráfica, pero bueno, Florencia Ciutti, Dolores Contreras y Ana Méndez fueron quienes hicieron ese video tan lindo, digo, porque la verdad que yo creo que no solo transmite información, sino que conmueve mucho, o por lo menos nosotros quisimos llegar y tocar las fibras un poco de quienes los estuvieran mirando. Así que, nada, decirte esto, agradecerte el espacio. Y, bueno, vamos a volver a Mendoza, así que esperamos poder encontrarnos y ver cómo seguir reflejando lo que pasa por abajo, ¿no? Que los grandes medios no reflejan. Tenía entendido que iban a venir a hacer un estreno quizás a Mendoza, esperamos esa posibilidad. Si no, lo podemos ver en las páginas o redes de La Izquierda Diario, ¿verdad? Exactamente, lo pueden ver en YouTube. Bueno, se llama Mendoza, ¿no? Las manos, la tierra, el sol y las manos que hacen el vino, lo pueden buscar ahí en YouTube y, bueno, también en nuestras redes. Y vamos a estar ahora en marzo, por los días del carrusel de la vendimia, para estrenarlo ahí con los trabajadores y trabajadoras que son los protagonistas. Excelente. Seguramente nos cruzamos por ahí porque también es una fecha de muchas demandas, digamos, de trabajadores y trabajadoras acá en la provincia, con marchas importantes y muchas expresiones artísticas que vale la pena siempre marchar junto a todo eso. Así que, Lucho, muchísimas gracias por este contacto. Muy agradecidas desde el canal también por facilitarnos los materiales, también por estas gestiones que también son muy importantes entre medios que por ahí queremos tener otra comunicación. Así que, más que agradecidas por este contacto. Seguimos en contacto, nos estaremos viendo. Saludos a todo el equipo, a todos. Un abrazo, Lucho, gracias. Estamos en comunicación entonces con Lucho Aguilar, periodista de La Izquierda Diario, especializado en temas gremiales y laborales. Nos contaba un poquito acerca del estreno del documental Mendoza, la tierra, el sol y las manos que hacen el vino.